Saludos loconas y locones, yo soy el locon gamer Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante respecto a Platinum Games Que dicen una realidad respecto a la Next Gen que es algo que se viene haciendo siempre Y Platinum Games dice que la nueva generación tanto Playstation 5 como Xbox Scarlet Será más de lo mismo, así lo dicen ellos Vamos a hablar de todo esto Vamos a analizar todo esto Pero antes de todo Vamos al membu Vamos ahí Muy bien vamos a empezar con este tema respecto a Platinum Games y sus declaraciones Que realmente tienen algunos al rojo vivo Porque dice algo que si uno lo piensa realmente es una realidad Y al parecer lo que dice Platinum Games es porque prácticamente ya ha visto o ha probado los kits de desarrollo Tanto de Playstation 5 como de Xbox Anaconda nombre clave Bueno Xbox Scarlet nombre clave de este nuevo proyecto de la nueva generación de Microsoft Siendo sincero lo que Platinum Games dice es como que ya ha probado o ha visto los kits de desarrollo Y prácticamente dice esto Ve los kits de desarrollo y dice prácticamente bueno esto es más de lo mismo Lo que quiere decir Platinum Games es que Playstation 5 y Xbox Scarlet serían prácticamente Por ejemplo Playstation 5 sería una Playstation 4 Pro Ultra por así decirlo con más capacidades técnicas Lo mismo con la Xbox One Scarlet que sería prácticamente una Xbox One X Ultra Vitaminada por así decirlo Pero prácticamente lo mismo que solamente lo que va a variar es la potencia Pero sería la misma generación más potente Que no ve novedad que no ve realmente que hay cambios Que los desarrolladores le puedan sacar más provecho más allá De más procesador y más memoria y más potencia para que me entiendan Lo que dice Platinum Games es una realidad Siendo sincero lo que voy a decir va a molestar a muchos Pero es una realidad lo que voy a hablar respecto a lo que se sabe De la Next Gen más allá de los componentes Más allá realmente que no se saben las especificaciones técnicas Es lo único pero lo más interesante ya se sabe a día de hoy Que es lo más interesante que va a tener la nueva generación Que serán retrocompatible y que serán más rápida Es lo que te vende por ejemplo Sony Microsoft no habla mucho Pero Sony te vende esto Y realmente mucha gente diría Wow será más rápida loco Estas consolas los juegos se van a instalar más rápido Se van, la carga será más rápida Pero realmente lo único que hará esta generación Con datos de lo que aporta Sony Seguro habrá más cosas Pero estoy hablando con lo que se sabe Aparte de lo que es la retrocompatibilidad Es que será más rápida Y tú te dirías Wow eso es increíble Que Playstation 5 o Xbox Scarlett sea más rápida Lo que van a tener es un disco SSD Un disco SSD Realmente esto no es algo novedoso Ya pues esto tiene implementado años por ejemplo Años Que no es algo de otro mundo Yo tenía un disco HDD Y ahora tengo uno SSD Para Windows Y la diferencia es del cielo a la tierra Es una diferencia grande siendo sincero Windows carga mucho más rápido siendo sincero Carga muy muy rápido Por ejemplo si antes Si antes duraba 2 minutos Ahora en 30 segundos te sube el PC Te suben los programas Todo es más rápido Pero eso yo no lo veo como algo para sacar pecho Que será más rápido Simplemente porque va a tener un disco SSD Eso no es algo de otro mundo Pero en consolas lo van a vender Para el marketing como algo de otro mundo Pero eso no es innovador Solamente que va a tener un disco SSD Porque los discos SSD Están tirados de precio hoy en día Están muy baratos A tiempos de antes Que eran bastante caros La tecnología ya es barata A día de hoy De los discos SSD Entonces aparte de eso Serían consolas Prácticamente como ya dije Una Playstation 4 Pro ultra vitaminada Una Xbox One X ultra vitaminada Lo único que va a cambiar esta generación al parecer Son los componentes AMD Que será más potente Pero no tratan de innovar Implementar algo nuevo En cuanto a la tecnología En cuanto a todo No sé un sistema Algo que sea diferente Por ejemplo Nintendo Switch Ya tú sabes que es totalmente distinta Es portable Es por ejemplo Sobremesa El catálogo es diferente Pero se distancia demasiado Del PC De Playstation 4 Y de Xbox One Nintendo Switch Se distancia Es totalmente distinta Tú puedes combinar Un Nintendo Switch Con las tres Y el resultado será mejor Que tú combinarla Con Playstation 4 O Xbox One O PC Realmente combinar Nintendo Switch Con alguna de estas tres plataformas Te suma más Siendo sincero Porque Si quieres jugar indie Lo puedes jugar en Nintendo Switch Realmente es más cómodo Por el modo portable Los juegos de Nintendo Hay muchas cosas Que realmente hacen Nintendo Switch Interesante Pero el PC Playstation 4 Xbox One No se distancian mucho Se parecen demasiado Lo único que cambia Son los exclusivos Que tiene Sony Que no son tantos Comparado con años anteriores Que casi todos los juegos Eran por ejemplo Exclusivos De consolas Ahora casi todos Están en PC Pero Sony Tiene sus exclusivos De calidad Pero realmente Es lo único Que diferencia Por ejemplo Una Playstation 4 De un PC En cuanto a videojuegos También de una Xbox One Que prácticamente Todos los títulos Están en PC Ya Como que no hay Mucha diferencia Entonces Lo que quiere decir Platinum Games Es que al parecer Será más de lo mismo Esta generación No habrá un cambio Más allá No habrá algo Innovador No habrá algo Que diferencie Por ejemplo Una Playstation 4 De una Playstation 5 Más allá de la potencia O de una Xbox One A Scarlett Solamente la diferencia Será la potencia Se parecerían demasiado Que no hemos visto Que presumen Por ejemplo Oh mira La Playstation 5 O Xbox Scarlett Va a tener un sistema De inteligencia Artificial O va a tener Un sistema De física Porque lo hubiesen dicho Siendo sinceros Si lo hubiesen tenido Hasta Mark Cerny Lo hubiese dicho Pero Mark Cerny Presumió más De la velocidad De la consola Y que será más potente Que siempre La inteligencia Artificial Saca provecho De lo que es La CPU Pero si hiciesen Por ejemplo Que habían rumores No sé si será verdad Los kits de desarrollo No lo tienen todavía Porque lo que dice Platinum Games Se basa A lo que ha visto De los kits de desarrollo Y al parecer Solamente será Una actualización De hardware No habrá Por ejemplo Lo que ya dije Alguna tecnología Para la inteligencia Artificial Para las físicas O para algo Sino que será Prácticamente lo mismo Más potencia Y ya No traerá algo Novedoso Algo realmente Revolucionario En consolas Sino que las consolas Son prácticamente Lo mismo Cada generación Una actualización De componentes Más potente Y ya Solamente eso Y ya Y realmente Dicen una verdad Esta gente Lo dicen claro Porque ya dije Mi ejemplo De lo que presumen Más Por ejemplo PlayStation 5 Es de algo Que tiene Muchos años En PC Ya Que es un disco SSD Que eso yo no lo veo Revolucionario Claro que PlayStation 5 Pueda sacarle Más provecho A un SSD Que una PlayStation 4 Porque viene ya Con esta tecnología No Viene preparada Para eso PlayStation 4 No viene preparada Para sacarle partido Por ejemplo A un disco SSD Eso es lo único Eso sería como Una actualización Que realmente De lo que se presume No es algo Que tú digas Wow La nueva generación Bien increíble O que Sony Diga por ejemplo Microsoft Este nuevo sistema Va a tener Un cambio En cuanto a la Inteligencia artificial Un sistema Preparado Exclusivamente Para eso O para las físicas Realmente De lo que se presume Hasta ahora Ha sido lo básico Y lo más interesante Que van a traer Las nuevas consolas Porque siendo sincero Realmente analizando Lo que dice Mark Cerny Lo hubiese dicho Que va a tener Un sistema Para esto Porque habló De todo lo que Iba a tener La consola Él habló Ampliamente De PlayStation 5 Lo único Que le faltó Decir Fue mira Va a tener Este procesador Va a tener Esto de memoria Esto de VRAM Así será PlayStation 5 Pero dijo Lo más interesante Siendo sincero También Phil Spencer Dijo lo más interesante Que será más potente Y que tendrá Ya saben Algo híbrida Con el streaming Seguro también Será más rápida Tendrá un SSD Y será retrocompatible Realmente De eso se basará La nueva generación Retrocompatibilidad Será más rápida Algo que ver Con el streaming Y más potencia Y voilà Serían prácticamente Como ya dije Y vengo diciendo Una PlayStation 4 Ultravitaminada Una Xbox One X Ultravitaminada Que no hay un cambio Más allá No tendría Esto como ya dije De la física O de la inteligencia Artificial Hablando En muchos videos Que hablo de esto De quien la tenga Más grande La gente quiere Videojuegos Realmente Increíble Eso Pero esto Influye también Mucho Porque vamos A seguir estancado Con más de lo mismo Teniendo una Inteligencia artificial Pobre Teniendo físicas Pobre Y cuando una compañía Quiera implementar Todo esto El videojuego Le va a ir Como el culo Siendo sincero Por el procesador O realmente Porque la GPU No puede Y dependiendo El cuello De botella Que tenga Que realmente Se están enfocando En cosas básicas Si Más rápida Retrocompatibilidad Y nada Hay el streaming Y nada más Y que será más potente Lo que dice Platinum Games Realmente Y como lo dice Es porque Ya ha visto Lo que es Playstation 5 Y Xbox Scarlett Más potente Actualización De hardware De AMD La nueva generación De AMD Y nada más Eso es Playstation 5 Al parecer Y Xbox Scarlett Por las palabras Que dice Esta desarrolladora De Platinum Games Por lo que Ya dijo Mark Sernin Y por lo que Dijo Phil Spencer En el E3 Hablo de la nueva generación Y habló del streaming Y habló de la potencia Y nada más Solamente le faltó Phil Spencer Que diga Y va a tener Un SSD Oh Oh Va a ser rápida La consola Igual que Sony Y Mark Sernin Oh Rapidez Por un SSD Y aquí Creo que se va a basar La nueva generación Que al parecer Como dice Platinum Games Será Más de lo mismo También ya Para finalizar Recuerdo que Sony hizo como un evento Hablando de la Next Gen Y habló de la velocidad Habló de muchas cosas Y por ningún lado Habló de un sistema Para física O para Inteligencia Artificial Ahí estarán viendo Un poco de las imágenes Cuando enseñaron Spider-Man No hablaron de nada De eso Porque realmente No lo va a tener Serán prácticamente Consolas de esta generación Actualizada Nada más Y es lo que dice Platinum Games Pues bien Quiero que me escriba Ahí en los comentarios Si realmente Usted cree Que la nueva generación Va a hacer Más de lo mismo Simplemente Una actualización De los componentes De AMD Pero sería prácticamente Una Playstation 4 Pro Vitaminada Y una Xbox One X Vitaminada Me lo escribe ahí En los comentarios Si usted cree esto O van a evolucionar Respecto a esta generación Me lo escribe ahí En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy Locon Gamer Digo hasta luego Me quite a que A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau 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 Chau